Vamos a cantar la canción de la banda sonora de la película de Roberto Benigni La vida es bella, que se transcurre, como se sabe, en un campo de concentración cuando la Segunda Guerra Mundial, donde un padre con un hijo de apenas 5 o 6 años trata de que su hijo viva la guerra como si fuese un juego que no le traumatice para el resto de su vida y todo lo que hay ahí para el niño es un juego es lo que el padre le echa imaginación para que cualquier situación violenta, tensa, como tuvo que ser aquella el niño lo viviese como algo, como un juego sin nada traumático es impresionante el papel que hace el actor, Roberto Benigni y desde luego felicitar al guionista, que no sé quién es, no sé si es él pero en cualquier caso hay que tener mucha imaginación para, en una situación tan trágica como fue la Segunda Guerra Mundial el que alguien se sobreponga a esa realidad y luche porque su hijo no le marque una situación tan dura como esa la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial increíble vamos a quemar a dos millones de judíos quemarla lo quemamos, el ser humano es maravilloso eso dice que pena la vida es bella y añado yo por los cojones la vida es bella la vida es una puta mierda y ella es bella para unos cuantos hijos de la gran puta para el resto así opino yo punto y final yo al ver que sonreí soy el niño que ayer fui sí sí yo veo por tus sueños el miedo no venderá y así sabrás lo bello que es vivir ay mi lágrima sanada tú tú no me verás tú ya y es que sólo tu alegría amanza mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir sí ah no 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 la no sí y mi corazón siempre estará ¿Dónde esté tu corazón si tú no lo dejas de luchar? Y nunca pierdas la ilusión, nunca te prendas de al final a por un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no pares de soñar, que una noche tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Tú no dejes de jugar, no pares de soñar, que una noche tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Tú no dejes de jugar, no pares de soñar, que una noche tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!